Bienvenidos a este evento que es muy importante para nosotros donde presentamos la renovación de nuestra Honda DAX. La moto monta el motor de 125 centímetros quick, la horquilla tipo invertida de 31 milímetros, discos de freno delantero y trasero, a veces de un solo canal, las luces son full LED. Sigue siendo moto con embrague centrífico o semiautomática, no tenemos el embrague. Si ya aquella versión antigua iba muy bien, pues ahora super. ¡Gracias!